Creo que ha sido claro el planteamiento, dos vías que pueden desatorar este asunto. Primero, optar por ir a buscar acuerdos, un consenso, incluyendo las posturas de las víctimas. La otra, votarlo. Pero si hacemos o asumimos el planteamiento de la compañera de entrar a una discusión, nos vamos a seguir atorando porque tenemos la… Bueno, yo creo que sí estará la posibilidad incluso de votar en contra esas reservas que se vayan presentando aquí. Y a la hora de agotar la discusión y votar en contra todas las reservas que se lleguen a presentar, por la mayoría simple que ya el dictamen tiene de manera previa, pero sí suficiente para votar en contra las reservas. Al final vamos a llegar al punto donde tengamos que votar en la generalidad del dictamen o la minuta y otra vez no va a dar la suficiencia. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que además de que ya se hizo, sería inútil, estéril y ocioso. Ocioso. Es preferible que optemos por la ruta de que conciliemos y en su momento cuando alcancemos la suficiencia pues se vote y vaya a pleno. Esa es la idea porque al final nos vamos a seguir, vamos a redundar y no vamos a avanzar. Es como caminar en círculos. Ya sabemos, si se presentan las reservas, quiénes las vamos a apoyar y quiénes van a votar en contra. Hay mayoría para que sea en contra. Y luego, al momento en que lleguemos, pues la insuficiencia va a frenar otra vez el dictamen. Entonces, ¿qué caso tiene? Seamos solventes en eso. Yo sería de la idea de consultarlo como grupo parlamentario mayoritario con el compañero. Ah, pues aquí estás. Sería Salomónica tu intervención para que se desahogue y pueda avanzar esto. Y la Comisión de Justicia también pronto pueda asumir el otro asunto que a nosotros nos interesa. Gracias. Gracias, diputado. Debo aclarar.